Sentada que estés, escuchando tu voz, anhelando que llenes de ti mi interior, dejando el quehacer para tomar aliento y poder respirar, respirar tus sentimientos. Me siento cansada, pero hay larga labor y a veces parece que solo estoy yo y hay tanto que hacer que no encuentro el momento para poder respirar, respirar tus sentimientos. Aquí estoy Jesús, ante ti necesito escuchar mi nombre en tu voz, tus palabras de alento que sostienen mis días, acoger, trabajar, compreambular como Marta y María. A pesar de mí misma y de no saltar sin ti, seguiré tu camino como hiciste ayer, dejándote de recorrerlo entero y poder respirar, respirar tus sentimientos. Aquí estoy Jesús, ante ti necesito escuchar mi nombre en tu voz, tus palabras de aliento que sostienen mis días, acoger, trabajar, contemplar como Marta y María. Acoger, trabajar, contemplar como Marta y María. Veneni en tu voz y entretenimiento نہیں. Y a un tento amor como Marta y María. Gracias por ver el video